Me encontraba en mi casa haciendo cosas productivas, como siempre, básicamente estaba haciendo nada. Blondie me había mandado mensajes en estos días, Blondie es mi ex duo. Y me mandó un video diciéndome que tenía nuevo duo y que quería un P.E.P. En la ocasión anterior, hace mucho tiempo atrás, ella me trajo un duo que diciendo que era insano, que no sé qué. Yo le gané ese duo y hasta ahora no me había traído a nadie más. Y en esta ocasión me trajo un nuevo duo, amigo. Pero primero le voy a mostrar el video que me mandó mi ex duo. ¿Te acuerdas que te llevo un duo y le ganaste un P.E.P.? Tengo un duo, no, no, hermano, no sabes lo que pega. Te va a dejar un 7 a 0, pero mínimo, hermano. Decidí aceptarle el P.E.P. Y en el final pasó algo de no creer, amigo. Así que les recomiendo que vean el video hasta el final. No se olviden de reventar el botón de likes porque esto tiene una parte 2. Pero ella es igual, 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 igual. Estamos en puerto en un juego, donde somos prisioneros, del sentimiento que llevamos hoy dentro. Me siento incontento y yo sé, me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo. Espero que tú eres para mí y yo soy para ti. Espero me aguante el duo de Blondin nomás. ¿Qué onda, Ura? ¿Qué onda, Ura? ¿Me vas a aceptar el P.E.P.? ¿De una? ¿Quién tenés ahora? Contame, ¿verdad? Yo tengo un nuevo duo, no sabes lo que pega. Está demente, no hay chance que le gane. ¿Pues sí? Mirá que te conozco a vos, pero te rompe todo, te rompe todo. ¿Pero juegas muy bien o no? Te la puso lo que quieras. Sí, fue arroz. Yo creo que el mejor duo que tuviste fui yo. Este te hace mierda, boludo. No te dura nada. El mejor duo que tuviste fui yo. Duele a quien le duele. Pero ponele, ponele. No le dura nada este, no le dura nada. Mirá, el último duo que me trajiste y me la picanteaste y haciéndote la piola. Y seguro me haces trajiste. Bueno, con haciéndote, mirá, te iba a decir que está cero, pero te puedo decir que un par de rondas le podés sacar, pero te va a ganar. Para que no sea aburrido el P.E.P., vos jugás bien, ¿entendés? ¿Querés jugar con él? Jugá. Bueno, da una, da una. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Bueno, dale, creá la sala, invítalo e invítame, dale. Ahora sí viene lo chido. ¿Saben qué es lo peor de todo, amigo? Que se puso 6-7 en Mongolo. ¿Quién le dio permiso para ponerse 6-7? Si el 6-7 lo pusimos Blondi y yo, boludo. ¿Qué tanto? Yo, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this famous, it's been so hard to love again. Girl, your love is bad. Now you feel ashamed. Yo, you told me no because I wasn't gonna pay. These hoes I can't blame. No, what is that my bank? I don't wanna switch my lanes. And I don't think I'm gonna stand. I don't wanna play no games. Since I got this famous, it's been so hard to love again. La mato con un tiro, hermano. ¡A tu casa! ¡A tu casa, gorda puta! Creo que duró más la Blondi que el dúo, boludo. El dúo insano ese, ¿eh? Mirá, 6-7 en Mongolo. A mí no hay chance, boludo. ¿Quién le mandó a ponerse ese nombre, boludo? Chasing cheese like I'm that mouse. I don't need a bitch for a rebound. Bounce back quick, now I'm recharge. Said, let's go like I'm reborn. Baby, I got that energy. Baby, I'm taking the energy. It can resist bliss. I've been losing lips. I'm gonna love that trip. Hey, we just doing a little boop, boop, boop. One, two, I'ma count it up. 9.5 less. Round it up, she a 10-10. That's how count's luck now. Smack that snap, yeah. I'm trying to fuck like, ooh. Charge my upper party. Motivated kid. The dial's being tardy. I'll be on my way, don't expect a call back. Season in the gym, I won't fall for all that. But, mm, mm. By the way, I can let go get in my way. Go, go, come out. Mm, mm. I'm a back smell like this, case no bitch. I said it's just cheese like I'm that mouse. I don't need a bitch for a rebound. No puede ser. Encima me tira mote. Encima me tira el mote. Back quick, now we charge. Said let's go. Like we've gone. I said, ooh, ooh. Baby, I got that energy. I said, ooh, ooh. Baby, I'll take my energy. If the ribs is bliss. Poppin' blues, I'm lit. Went another trip. We just wanna look. I'm trying to get my bangs on. Fuck it, now this bitch, I'm trying to put my pants on. She just wanna get on top of me. Hands on, dance on, I don't want to do the fucking hell and I'm on. What the fuck? No, lo maté con todo el pecho. Deja de quejarte, coño. Emotiza, emotiza, emotiza. Lo maté con disparo al pecho, amigo. Eso no es de insano, bolada. Le tenía que un todo rojo ahí para que respete, ¿eh? No, lo maté con Dios. No puede ser Me salió tóxico Me salió tóxico el nene Yo les había mostrado a mi amigo que tienen que empezar respetada Que no es de mote A mi me respetada A mi me respetada A quien le vas a hacer mote vos Mirá los nuevos dúos de Blondie Haciendo mote Será así de tóxico o Blondie le estará diciendo que me haga mote Para que no conocen a Blondie Watcher de mi ex dúo Antes grabamos un par de videos Todo con ella Corre perra, corre No Hiciste lo correcto Pensé que no me había visto Pensé que no me había visto El Sigma ni siquiera me mató Me hace mote No puede ser amigo, no puede ser Como nos muere Como nos muere Bueno vamos a remontar esto Ya muchísimo por hoy Ahí leemos sus ronditas No puede ser ¡Ahí, negro! ¡Dale! ¿Dónde estás, duco? ¿Dónde estás? ¡Rockstar! ¡Dale! Una emotilla insana, una emotilla insanidía ahí, boludo, para que respete, ¿verdad? ¿Me vas a respetar o no me vas a respetar, mi bebé, esto? Tenemos que ganar, ¿qué dices, boludo? ¿7 a 4 o 7 a 5? Esto sí tiene que remontar, boludo. ¿O 7 a 6? ¡No sea malo! Me estaba haciendo la insanaidía ahí con la gacha ahí, le metí un retiro. ¡No sea malo, greco! ¿Qué está haciendo? Le hace un bullying a la blondie cuando terminemos de PvP, amigo. Lo llevo a ganar, le hace un bullying, boludo. Me hacía la insanaidía ahí moviéndome todo así, boludo. Pero re lento, yo me muevo re lento, boludo, para hacer eso. ¡No! Eso, curala, 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 curala. Curala porque no me gustó el tiro. Primera sangre. Creo que el estafador resultó estafado. Dejá nomás, ¿pa' qué la dejé que la revivan, boludo? La concha, la lora, va. Primera sangre. Es mi venganza, Spanky. Es medio que se cae el dúo de Blondie, ¿no? Y nuevamente el mejor dúo que tuvo Blondie fui yo, amigo. No hay comparación, bebé, esto. Pegó mejor Blondie que vos acá, rey. Primera sangre. ¿Cómo me voy a pasar esto? ¿Estamos locos o qué? Y el otro hace mote, estoy diciendo. Pegó mejor Blondie que vos y me hace mote, guachín. En serio, a ese le voy a bajar primero y le voy a hacer una emotilla, boludo. Blondie juega una banda, amigo. ¿Pero qué es ese dúo? ¿Está carriendo Blondie, boludo? Bones. ¿Sabes? Asesinato, doble. Así de fácil. Así de fácil, amigo. Ahí, negro. Dale. ¿Dónde estás, suco? ¿Dónde estás? Rockstar, ¡Dale! Así de fácil, guacho 2 vs 1, el mejor dúo de Blondie Fui yo, amigo Ahora sí viene lo chido Mueve, ¿qué onda? 7-6 Y solo versus dúo, estuve O sea, tan bueno no es, boludo ¿Qué onda, Ura? ¿Qué pasó, Ura? Casi no la contaba, ¿eh? ¿Qué pasó? Casi no la cuento, pará Y voy a decir que ese jugador es bueno O sea, 2 vs 1 Obvio, boludo Invítalo, invítalo, invítalo Y casi no la contó 2 vs 1 No, se conectó, se enojó, boludo Se enojó con el mío, me dijo que Por culpa mía perdimos, qué sé yo Y bueno, boludo, yo no estoy jugando PvP Pero él jugó una banda, te rompió la cabeza Una banda de besos ¿Quién me va a romper? Pegaste mejor vos que él Casi no la contaba, así que no la No le picanteé mucho porque casi no la contaba, ¿eh? Es la realidad 2 vs 1 Y ni siquiera pegó nada, ese Ni siquiera pegó nada 6, 7, 6, 7 Te dejó como de bondita Bueno, pero eran 2 vs 1 O sea, si eran 2 vs 1 Tenés que ganar por paliza, ¿entendés? El mejor dúo que tuviste fue ya Qué fácil Corta Hiciste lo correcto, papá Antes de despedirme con este video Quiero decirle que hay una parte 2 Vean el audio que me mandó mi ex dúo No, boludo, no sabés Se pudrió todo con mi dúo al final Porque me decía que en el PvP Era un estorbo, boludo, que solo molestaba Que no pegaba un tiro Y esto no se quedó así Así que hay una parte 2, guacho Así que revienten el botón de likes 10.000 likes, amigo Y les traigo la parte 2 La parte 2 está full picante, amigo Me enojé demasiado Así que nada, les spoileo todo, amigo Para que revienten el botón de likes Y antes de irme Quería mandarle saludo A tres comentarios Como hago en todos los videos El primer saludo es para Brian Uriel Muchísimas gracias por tu comentario, Beto El segundo saludo es para Axel206 Muchas gracias también por tu comentario, Beto Y el tercer saludo es para Ángel Ojeda Muchísimas gracias por tu comentario También, mi rey La gente que quiere saludos, guacho No se olviden de dejar su comentario En todos los videos Que probablemente en alguno tenga suerte Y los saludé Guacho, revienten el botón de likes, amigo Para la parte 2 10.000 likes, eh Send me